Vamos a abordar hoy las perspectivas electorales que tenemos por delante los próximos meses y que tienen influencia en la política española. En primer lugar las que están seguras en el calendario que son las elecciones vascas y gallegas del 12 de julio. En las vascas se juega la primacía al PNV, su mayoría previsiblemente junto al PSE y por tanto la estabilidad del apoyo que los nacionalistas vascos le están dando al gobierno de Pedro Sánchez. Aunque no es previsible si al PNV le fuera mal, eso podría afectar al apoyo que están prestando a los socialistas en el Congreso de los Diputados. En las elecciones gallegas es el PP el que se la juega. Feijóo ha querido presentarse en solitario sin incorporar a Ciudadanos como defendía Pablo Casado que sí que ha impuesto esta fórmula en el País Vasco. Si le va bien a Feijóo el PP se refuerza y Casado también, pero si le va muy bien a Feijóo quizá Casado tenga un problema ya que el líder gallego obtendrá una naval claro a una posición mucho más moderada dentro del partido. Feijóo está siendo muy crítico con los más duros del PP como Cayetana Álvarez de Toledo. Fijémonos ahora en Madrid, en la Comunidad de Madrid no hay elecciones previstas, pero la tensión es máxima entre los dos socios de gobierno que son el PP y Ciudadanos. Los de Isabel Díaz Ayuso no descartan unas elecciones anticipadas con el objetivo de salir reforzados y gobernar solamente con Vox. Dejarían así a Ciudadanos descabalgado. Y los de Inés Arrimadas se abren a hablar con el gobierno de Sánchez en algunas cuestiones, lo que también es una forma de avisar a Ayuso que en cualquier momento podrían plantearle una moción de censura. Y por último, Cataluña. En Cataluña no se sabe aún la fecha de las elecciones, aunque el presidente Torra dio la legislatura por acabada hace ya algunos meses. Y la fecha puede depender seguramente de cuando el Supremo inhabilite a Torra por el tema de la pancarta en el Palau de la Generalitat. Pues bien, la previsión del Tribunal Supremo apunta hacia finales de septiembre o en octubre. En Junts per Cataluña aún han decidido si en ese momento se dejaría que corriera la cuenta atrás para las elecciones o si convocarían en las últimas horas de Torra como presidente o si se presentaría otro candidato al Parlamento para intentar que sea votado, lo cual sería muy difícil. Por eso las elecciones catalanas apuntan hacia final de año. Y en ellas se dirimirá la pugna que conocemos entre Junts per Cataluña y Esquerra Republicana y sus respectivas estrategias, lo cual también repercutirá en la mayoría que cuenta ahora mismo el Gobierno de Sánchez.